en un micro vídeo anterior hablamos sobre el que es el barrier coating un tipo de pintura especial y algunos de mis seguidores me preguntaron por qué se llama a uno de los más usados barrier coatings aluminio difuso retomemos un poquito el tema las pinturas formadoras de barreras se basan en un pigmento en forma de hojuelas o pequeñas láminas que al secarse la pintura crean una barrera física lo que impide o dificulta mucho que se formen poros y un poro es un peligro porque es metal de nudo expuesto al ambiente y hemos mostrado como uno de los más utilizados barrier coatings la pintura de aluminio difuso la pregunta surgió de por qué le llaman aluminio difuso vamos a verlo cuando se habla de aluminio difuso y aquí tenemos de un fabricante internacional de pinturas aluminio difuso lo dice en la parte superior y aquí subrayamos una afirmación difunde la luz evitando los reflejos por ello se llama aluminio difuso y lo hacen de esta manera porque vamos a ver que tienen otro tipo de aluminio que es aluminio altamente reflectante como se destaca en la ficha técnica del producto mientras que el que se usa en tuberías la idea es que no refleje la luz y para qué se usa este aluminio altamente reflectante que al igual que el anterior el aluminio difuso es excelente para intemperie porque también forma una barrera la razón es la siguiente cuando en la noche los vehículos circulan por carreteras o autopistas necesitan que los carteles que dan indicaciones de distancias de seguridad de distancias de seguridad etcétera reflejen la luz de los vehículos aquí se usa precisamente el aluminio reflectante en cambio el otro es el aluminio difuso y Gracias por ver el video.